¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso con este bootcamp después de un ratito que, bueno, hubo problemas y varias cosas y he aquí las puertas y ventanas que son temas que he visto que tienen muchos problemas y bueno, para empezar las puertas vamos a entrar aquí y tenemos estas puertas, un tipo de puerta que no hace, no se pega. Yo lo primero que hago es le quito las chambranas. Ya casi nadie las usa, además cuando son de aluminio y vidrio, son las de madera y tienen que fijarse muchas veces en este valorcito de aquí. Si ya tiene esto aquí marcado, esto ahí es el problema, pero si no lo tiene marcado lo que pueden hacer es, le ponen .05 por así decirlo y ya les queda chiquita porque si la ponen de .2, pues imagínense el puerto, no, no, que les va a quedar, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante? Dependiendo del tipo de puerta te puede poner las dimensiones de las puertas, de qué tamaño quieres la puerta sola, ¿no? Una de 90 y la otra la quiero de... ¿Sí me entiendes, no? O sea, si tiene el ancho de la puerta menos el tamaño de la puerta pequeña, no puede ser de 1.5. Se queda una micropuertita. Pero bueno, vaya, así está esto, ¿no? Entonces en este caso yo escogí este tipo de puerta que está acá. Y bueno, pues le quito las chambranas porque no me gusta pagarles chambrana y esta puerta está un poquito más elaborada. Esta puerta se usa la que tengo aquí para cuando no tengo la... para cuando no tengo lo que es la... la altura, o sea, la altura más o menos se dejan a 2.10. Entonces si quiero dejarlo un poquito más alto y que todas las puertas vean a 2.10, le pongo ese antepecho que va arriba, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a seleccionar esto. Aquí un pueblo le doy varios valores al antepecho, le puedo dar un valor, le doy el valor a la altura del muro o a lo que son los costados, ¿no? En este caso lo considero que también. También podemos darle valor a lo que son los manguetería. También tenemos el valor de aquí, ¿de qué tamaño? Quiero que quede la puerta, pues yo quiero que quede el punto 8. Y ya más o menos así. En realidad, pues bueno, lo que me interesa es esto que hice aquí. Ahora si abro aquí, es importante que vean que queden las cadenas, ¿no? ¿Dónde van a poner su cadena? ¿Para qué? Para que cuide todo esto, ¿no? En este caso, ahora vamos a editar esta ventana, nada más me dijo muy bien. Las medidas, en este caso busco mi lápiz, le apunto las medidas y las voy a dejar para 2.70 por 2.54 y pues bueno, 0.42 del peso que es aquí, 2.70, 2.54 y luego 0.42, es la ventana que tiene en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a cambiar? Voy a buscar una ventana fija. Una ventana fija. Voy a buscar una ventana fija. El parecer ese sabe, double sashes to drop. Then do lock. ¿Por qué lo voy a ir a guardar? los parámetros las medidas aquí vienen pero también lo podemos ver aquí en Custom Settings si queremos que tenga una diferencia simétrico y aquí le damos la medida de 5 centímetros 2 pulgadas, está perfecto y aquí se calculan las a mi me gusta dejarlas un poquito más altas estas de abajo tengan punto 1 y sean más bonitas que otra cosa, bueno aquí está si queremos que tengan este tipo de cristal y ya está no lo de abertura ninguno opening lines como quiero que salgan las líneas de apertura en realidad no quiero líneas de apertura entonces voy a hacer blanco que va a ser fija sigo pensando que debe de haber por ahí una que no sea que sea fija no, no hay ok seguimos y aquí este caso pues como quiera es la esquina con el right se puede hacer así si quieres una ventana de esquina y bueno aquí tiene bastantes opciones muchas ni siquiera ya las he usado como va encasillado es muy sencillo tiene bastantes o sea si quieres que tenga una tablita afuera una guardamalleta que te llamo si quieres que tenga lovers a los lados y vaya, ¿no? parámetros para su lista entonces nos queda así se mueve un poquito lo único que es el punto 42 y ya está entonces ahora copio unas propiedades ya tenemos aquí lo que es la la línea ahí podemos ir ajustando bueno continuamos y ahora en este caso tengo seleccionadas las puertas y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar en cuenta las propiedades de las puertas o más que nada los materiales de las puertas que es lo que nos falta de seleccionar y esos no vienen aquí vienen acá en donde vienen todos los parámetros entonces vamos hasta abajo y donde dice superficies ya ven que ahora ya no se van a tener no se van a tener no se van a tener superficies en esta versión de Erkicad entonces tenemos aquí pino en este caso yo las quiero blancas entonces Titanium White a todo un blanco Titanium no le quieran decir también la manija será blanca y nada más dejamos el cristal en claro ya está y si nos vamos al 3D ya cambiaron todas a blanco que es la diferencia que tenemos aquí con la ventana si bueno no se nota porque estoy haciendo una cosa rara haciendo una especie de esclusa y voy a hacer un doble hueco pero aquí vemos la ventana la seleccionamos y es prácticamente lo mismo también te son las opciones y todo esto que vimos bueno aquí está si se fijan si se fijan aquí no vienen materiales no hay ninguna casilla que nos de materiales en el caso aquí nomás dice la la línea que queremos ¿no? modelo no viene entonces lo que hacemos es nos vamos aquí a basic window y aquí donde dice all parameters y luego aquí en donde dice surfaces aquí nos vamos Titanium White bajamos bajamos y esta es la superficie del cristal damos ok y ya cambio a blanco eso es prácticamente el detalle de las ventanas pero no tiene gran silencia entonces ya lo único que hago es esta misma con alta selecciono propiedades y vuelvo a copiar como ven también podemos abrir las puertas y ya lo empieza a manejar y ya lo empieza de imagine m m m en c Bueno pues en esta ocasión ahora vamos a hacer una ventana de esquina como la que se encuentra aquí Y pues si nos acercamos, ahí se puede ver que la dejé un poquito separada de la parte de acá Para que no, pues si vaya para que no le pueda poner yo un poste aquí en esta parte En esta parte de aquí le puedo poner un poste y que el cristal abarque Si nos vamos a la tercera dimensión, entonces este detallito nos queda Ah si no Y es lo que vamos a hacer en este lado Entonces me voy otra vez a la planta, planta baja Y selecciono Bueno primero voy al lugar donde voy a poner la ventana que es en esta parte de aquí Y selecciono un comando donde dice more, aquí están las ventanas Aquí selecciono el tipo de ventana que yo quiero Hay PC, Windows y así, pero estas son de abatimiento Y la que yo quiero es corrediza Entonces una de abatimiento corredizo Y bueno aquí igualmente selecciono .02 Aquí el cristal que sea de .005 milímetros Que obviamente a pesar que acá no lo puedo representar así Yo quiero el perfil de una pulgada Y ya me la pongo en la esquina Pero a lo mejor esta vez en esta ocasión yo ahora quiero centrar un poquito Entonces aquí en esta parte selecciono para que se mueva Y le pongo .02 Para que no me quede tan a ras Y bueno Aquí también podemos ver otros detalles como Hay veces que quedan muy gruesos los perfiles .02 Y bueno aquí nos queda una ventana pero así que No me interesa como queda así La quiero elevar a la altura de las puertas Entonces lo que voy a hacer ahora es Disminuir .03 Y volver a levantar Y bueno ahora que pasa que se ve muy feo Luego lo ponen de madera A mi me gusta como se vean de madera Pero el detalle es que no son tan realistas Normalmente metemos aluminio O metemos algún otro tipo de De material Y en este caso nada más hay que ir aquí Ahora están muy de moda Unas que están Al parecer acabado de ser inoxidable o cromado Esta níquel parece de De cromado Y cambiamos de material por material Y ya También esta nos ofrece la ventaja de que si le pegamos Plicamos aquí Pues bueno queda la ventanita abierta Tanto en un lado como en otro Y así nos queda Gracias por ver el video